El turismo sostenible ha permitido a familias emprendedoras salir adelante, gracias al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, siendo apoyados y promovidos por el Instituto Nicaragüense de Turismo y el Ministerio de Economía Familiar en Madrid. Bueno, a estos pequeños y medianos empresarios del sector turístico se les ha apoyado tanto en lo que son capacitaciones, como lo que son el programa de bonos de respaldo a las pequeñas y medianas empresas turísticas, que ha sido un programa emblemático del Instituto Nicaragüense de Turismo, como también las alcaldías han venido incentivando por mejorar las condiciones de los lugares donde se encuentran estos emprendimientos, ya sea en el Cañón de Somoto. La visión y misión a corto, mediano y largo plazo ha implementado por estas instituciones, ha permitido a protagonistas que se ha planteado el desafío de ser emprendedores de éxitos como Marlon Ruiz Celedón, logren establecer un negocio llamado Finca Balcón Cañón de Somoto. Bueno, nació primero porque teníamos un espacio, una finca rústica de aproximadamente 8 hectáreas, que tiene una vista el 90% de la finca hacia lo que es la salida del cañón. La visión que tenemos dentro de este proyecto es ser una finca agroturística ofertando diferentes actividades basadas en lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones y sobre todo que los que nos visitan también les sirva como una parte educativa, conocer cómo se vive en el campo, conocer cómo se convive con la naturaleza. Este negocio es familiar y posee un clima extraordinario, ofrece diversos productos como variedades de alimentos y diversos tipos de pan, entre ellos las rosquillas o moteñas. Además, el turista tiene la oportunidad de cabalgar y disfrutar de la naturaleza, de este júbilo y rodeado de la flora y fauna, que también es propicio para realizar actividades recreativas. La oferta de lo que son los recorridos guiados al cañón de Somoto, ofertamos senderismo, contamos con un mirador natural, les ofertamos lo que son los alimentos y bebidas. Con imágenes de Eliezer Ávila desde Somoto, Madrid, está neovando lo que se vive. ¡Suscríbete a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni!